¿Alguna vez has oído hablar de Djibouti? Tal vez sea un nombre desconocido para ti, pero espera hasta descubrir lo que esconde este pequeño país. Imagina un lago con una salinidad tan alta que podrías nadar sin esfuerzo. Ese es el lago Asal, uno de los lugares más intrigantes y enigmáticos de Djibouti. Tiene 10 veces la salinidad del mar y, además, es el punto más bajo de toda África. Se encuentra a un nivel inferior al del mar, siendo el tercer lugar más bajo del planeta. ¿No es increíble? Y esto es solo el comienzo. Djibouti también es crucial para el mundo, ya que alberga bases militares de grandes potencias como Francia, Estados Unidos e incluso China. ¿Por qué tantas naciones están interesadas en Djibouti? La respuesta radica en su posición estratégica, cerca de las principales rutas marítimas mundiales, por donde navegan embarcaciones de todo el mundo. Quédate hasta el final de este vídeo, porque tengo otra historia interesante sobre este país. Suscríbete al canal y deja tu like. Número 1. Ubicación geográfica. Djibouti puede ser pequeño en tamaño, pero su ubicación es de enorme importancia geopolítica. Situado en la costa noreste del Cuerno de África, este país forma parte de una de las regiones más transitadas del mundo en términos de comercio y transporte marítimo. Su posición estratégica conecta África con Oriente Medio a través del Estrecho de Bab el Mandeb, uno de los puntos de paso más importantes del mundo, que une el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Indio. A través de esta ruta, pasan embarcaciones que transportan petróleo, mercancías y alimentos de diversas partes del mundo, convirtiendo a Djibouti en una pieza clave en el comercio global. Además, esta ubicación privilegiada atrae la presencia de bases militares de potencias internacionales, como Estados Unidos, Francia y China, que mantienen instalaciones en el país para garantizar la seguridad marítima y la vigilancia contra amenazas en la región. Djibouti, por lo tanto, es una nación pequeña en extensión, pero juega un papel fundamental en los asuntos globales, siendo un punto de control en un área vital para el comercio internacional. Número 2. Fronteras. Djibouti se encuentra en una encrucijada entre varias naciones y el mar, lo que influye fuertemente en su cultura, política y economía. Limita al norte con Eritrea, al sur con Somalia y al oeste con Etiopía. Djibouti está rodeado de países con historias complejas y desafíos. La proximidad a estas naciones afecta directamente sus relaciones comerciales y diplomáticas, especialmente con Etiopía, que es uno de sus mayores socios económicos. Etiopía no tiene salida al mar y el puerto de Djibouti sirve como uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías para Etiopía. Además, Djibouti también limita con el Golfo de Adén, lo que le da acceso directo al Mar Rojo, una vía marítima de gran importancia internacional, especialmente en el comercio entre Europa, Oriente Medio y Asia. Esta ubicación costera coloca a Djibouti en el centro de disputas internacionales y colaboraciones estratégicas, lo que lo convierte en un lugar de gran interés para las potencias mundiales. ¿Alguna vez has imaginado lo increíble que sería conocer nuevos lugares, vivir experiencias transformadoras y viajar con más frecuencia? ¿Todo sin comprometer tu presupuesto? Queremos ayudarte a hacer realidad ese sueño. Por eso, te estamos ofreciendo un regalo especial. El ebook viaja más gastando menos, lleno de consejos y secretos que te mostrarán cómo viajar por el mundo de manera inteligente, ahorrando en cada paso de tu aventura. Haz clic aquí en el enlace fijado en los comentarios para descargar el ebook y recibir tu regalo ahora. Número 3. Lago Asal, agua 10 veces más salada que la del mar. El lago Asal, ubicado en el corazón de Djibouti, es una de las maravillas naturales más impresionantes del país y atrae la atención de geólogos, científicos y turistas. Este lago tiene una salinidad tan extrema que su agua es 10 veces más salada que la de los océanos. Esto ocurre porque está situado en una depresión donde el agua del mar rojo, que se filtra a través de fisuras en la tierra, se evapora rápidamente debido al calor intenso y al clima árido, dejando enormes depósitos de sal. Además de ser una importante atracción turística, el lago Asal también tiene relevancia económica, ya que sus márgenes están cubiertas de cristales de sal que se recolectan y se venden tanto a nivel local como internacional. Número 4. El lago Asal es el punto más bajo de África. Además de su impresionante salinidad, el lago Asal también es conocido por su ubicación única. Situado a 155 metros por debajo del nivel del mar, es el punto más bajo de toda África, lo que lo convierte en un lugar geográficamente notable. En el ranking global, es el tercer punto más bajo de la tierra, solo superado por el Mar Muerto y el Valle de Turfan en China. Este fenómeno geográfico hace del lago Asal un lugar de gran interés científico, ya que es parte de una región donde las placas tectónicas de África y Arabia se encuentran. La depresión geológica en la que se encuentra el lago es un testimonio de las poderosas fuerzas que moldean la corteza terrestre, atrayendo tanto expertos en geología como a turistas curiosos que desean experimentar la sensación de estar en uno de los lugares más bajos del planeta, rodeados por un paisaje desértico que parece intocado por el tiempo. Número 5. Bases militares extranjeras. La ubicación estratégica de Djibouti no ha pasado desapercibida para las grandes potencias mundiales, lo que ha convertido al país en un importante centro de operaciones militares. La pequeña nación africana alberga una de las mayores concentraciones de bases militares extranjeras en el mundo, incluidas las de Francia, Estados Unidos y China. Esta presencia se debe a la proximidad de Djibouti a algunas de las rutas marítimas más cruciales, como el Estrecho de Babel-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico. Esta ruta es vital para el comercio global, especialmente para el transporte de petróleo desde el Medio Oriente hacia Europa y el resto del mundo. Las bases extranjeras en Djibouti cumplen varias funciones, desde la protección de las rutas marítimas contra la piratería y el terrorismo, hasta la realización de operaciones militares en regiones cercanas, como Yemen y Somali. La presencia de estas potencias también trae beneficios económicos para el país, generando empleos e ingresos a través de acuerdos de arrendamiento y cooperación militar. Así, Djibouti desempeña un papel estratégico y económico fundamental en el escenario internacional. Número 6. La capital, Djibouti City. Djibouti City, la capital y ciudad más grande del país, es el corazón palpitante de Djibouti. Con una población de más de 300.000 personas, la ciudad alberga aproximadamente el 76% de la población nacional, lo que la convierte en un centro económico, político y cultural. Djibouti City es un verdadero crisol de culturas, donde se mezclan influencias africanas, árabes y europeas, reflejando la rica historia del país. La ciudad es también el principal puerto de Djibouti, una puerta de entrada vital para Etiopía, que depende en gran medida de sus instalaciones portuarias para el comercio. El puerto es uno de los mayores empleadores de la ciudad, y en la capital se concentran las principales infraestructuras, incluidas hospitales, escuelas y centros administrativos. Las calles de Djibouti City son vibrantes y bulliciosas, con mercados, cafés y restaurantes que ofrecen una visión de la vida cotidiana. Sin embargo, al igual que muchas otras ciudades en países en desarrollo, Djibouti City enfrenta desafíos, como el crecimiento urbano descontrolado y la escasez de servicios esenciales, lo que contrasta con su importancia estratégica. Número 7. Idiomas oficiales. Djibouti es un país multilingüe que refleja la diversidad cultural de su población. El francés y el árabe son los idiomas oficiales, un legado del colonialismo francés y de la cercanía con el mundo árabe. El francés se utiliza ampliamente en el gobierno, el sistema judicial y la educación, mientras que el árabe se habla comúnmente entre las comunidades musulmanas y también se usa en prácticas religiosas y en parte de las comunicaciones oficiales. Sin embargo, el idioma más hablado entre la población es el somalí, especialmente entre los grupos étnicos somalíes que conforman una parte significativa de la población. El ifar, un dialecto de la lengua ifar, también se habla en una parte del país. Esta diversidad lingüística convierte a Djibouti en un mosaico cultural, donde las personas cambian de idioma dependiendo del contexto, ya sea familiar, social o profesional. La coexistencia de estos idiomas enriquece el entorno cultural de Djibouti, aunque también presenta desafíos, especialmente en cuanto al acceso a la educación y los servicios para aquellos que no dominan el francés. Número 8. Paisajes volcánicos únicos. Djibouti es una tierra moldeada por el fuego de la tierra. Situado en una de las zonas tectónicas más activas del planeta, el país se encuentra en el punto de encuentro de tres placas tectónicas, la placa africana, la placa árabe y la placa somalí. Este encuentro de placas tectónicas crea una actividad geológica intensa, responsable de los paisajes volcánicos únicos que marcan el territorio de Djibouti. El paisaje natural está dominado por montañas volcánicas, vastos campos de lava y cráteres, creando un panorama que parece salido de otro planeta. Estas formaciones volcánicas no solo son fascinantes desde el punto de vista estético, sino que también tienen un impacto profundo en el suelo y los recursos naturales de la región. Los científicos acuden a Djibouti para estudiar la tectónica de placas en acción, ya que esta área se está separando lentamente, con África Oriental dividiéndose y eventualmente formando un nuevo océano. La actividad sísmica, aunque constante, es generalmente de baja intensidad, pero aún así ofrece un recordatorio de la fuerza bruta de la naturaleza que moldea este fascinante paisaje. Número 9. Las fuentes termales de Day Forest. Aunque Djibouti es conocido por sus vastos paisajes áridos y desiertos interminables, el bosque de Day, ubicado en las montañas de Goda, ofrece un contraste inesperado y fascinante. Situado a unos 1.500 metros de altitud, Esta región es uno de los pocos lugares del país con vegetación densa, albergando una biodiversidad única y sorprendente. Entre los árboles que se destacan se encuentran los enebros, que crecen altos e imponentes, creando un verdadero oasis verde en medio del clima generalmente inhóspito del país. Además de su fauna y flora excepcionales, el bosque de Day también es famoso por sus fuentes termal. Estas aguas naturales son una atracción tanto para los lugareños como para los turistas en busca de relajación y bienestar. Las fuentes termales son conocidas por sus propiedades terapéuticas y el agua, rica en minerales, se dice que tiene efectos curativos para varias condiciones de salud. Este lugar mágico, con sus aguas calientes y su exuberante vegetación, proporciona un refugio refrescante en medio del entorno desértico de Djibouti, ofreciendo una rara oportunidad de conexión con la naturaleza en un escenario de contraste. Número 10. El cráter del volcán Ardoukova. Djibouti es una tierra de impresionante actividad volcánica, y uno de los mejores ejemplos de esto es el volcán Ardoukova. Este volcán hizo erupción por última vez en 1978, y su cráter sigue siendo un recordatorio del poder geológico que da forma al país. La erupción de 1978 fue especialmente notable porque marcó el nacimiento de una nueva fisura en la corteza terrestre, un proceso continuo en la región donde las placas tectónicas de África y Arabia se están separando. El cráter del volcán Ardoukova, con sus paisajes de lava solidificada y rocas volcánicas, es uno de los principales puntos de interés geológico y turístico en Djibouti. Aunque el volcán está actualmente inactivo, el área alrededor del cráter ofrece a los visitantes una clara visión de los procesos volcánicos que continúan moldeando el territorio. Número 11. Clima desértico cálido con dos estaciones principales. Djibouti experimenta un clima típico de desierto, con temperaturas extremas y lluvias escasas durante todo el año. La característica más notable del clima del país son sus dos estaciones principales que traen variaciones significativas en la temperatura. De octubre a abril, Djibouti pasa por un invierno relativamente más fresco, con temperaturas más moderadas que oscilan entre los 20 grados y 30 grados. Este es el periodo en que la mayoría de los turistas visita el país, aprovechando el clima agradable para explorar sus bellezas naturales, como el lago Asal y el bosque de Dey. Sin embargo, de mayo a septiembre, las temperaturas se disparan durante el verano, alcanzando fácilmente los 45 grados o más en ciertas áreas, lo que hace que la vida en la región sea un desafío. Este calor extremo es especialmente intenso en las áreas desérticas, donde el sol implacable y la casi inexistente humedad pueden hacer que las condiciones parezcan aún más severas. La costa de Djibouti, sin embargo, ofrece cierto alivio con brisas marinas, pero el verano sigue siendo una estación difícil para los residentes y visitantes, que deben tomar precauciones para lidiar con el calor abrasador. Número 12. Tiburones ballena. La costa de Djibouti ofrece una oportunidad única para los entusiastas de la vida marina. La posibilidad de nadar junto a los peces más grandes del mundo, los tiburones ballena. Estos gigantes gentiles, que pueden alcanzar hasta 12 metros de longitud, migran regularmente a las aguas de Djibouti, especialmente entre los meses de noviembre y febrero. Las tranquilas y cálidas aguas del Golfo de Tadjoura, una bahía ubicada a lo largo de la costa de Djibouti, son el principal punto de encuentro de estos majestuosos pez. Buceadores y turistas de todo el mundo viajan al país con el objetivo de observar de cerca a estas criaturas impresionantes, conocidas por su comportamiento dócil y curioso hacia los humanos. Bucear con tiburones ballena es una experiencia transformadora, proporcionando una visión íntima de uno de los seres más impresionantes del reino marín. Además de los tiburones ballena, la costa de Djibouti también alberga una rica diversidad de corales, peces tropicales y otras especies marinas, lo que convierte al país en un destino cada vez más popular para el ecoturismo y el buceo, reforzando su papel como punto de encuentro entre la naturaleza y la aventura. Número 13. Economía. La economía de Djibouti está predominantemente orientada al sector de servicios, que representa alrededor del 80% del PIB nacional. Este fuerte enfoque en el sector terciario se debe en gran parte a la ubicación estratégica del país, que actúa como un centro crucial de transporte y logística para el comercio internacional. El puerto de Djibouti es el principal motor económico, sirviendo como el punto de entrada y salida de mercancías para Etiopía, uno de los países más poblados de África, que depende casi exclusivamente de Djibouti para sus transacciones comerciales marítima. Además, el país alberga una creciente infraestructura de telecomunicaciones, con importantes inversiones en cables submarinos que conectan África con Oriente Medio y Europa. Esto ha transformado a Djibouti en un centro regional de comunicación digital, con varias empresas globales estableciendo presencia para aprovechar esta conectividad. La presencia de bases militares extranjeras también contribuye a la economía local, generando empleo e ingresos a través de arrendamiento. Sin embargo, la dependencia de los servicios crea vulnerabilidades, ya que la economía del país es sensible a los cambios en el comercio internacional y a las tensiones geopolíticas, especialmente en el Golfo de Adén y el Marroj. Número 14. La selección nacional de fútbol. El fútbol en Djibouti aún está en sus primeras etapas de desarrollo, con la selección nacional luchando por lograr reconocimiento en competiciones internacional. Actualmente clasificada en el puesto 185 en el ranking de la FIFA, el equipo nunca ha logrado clasificarse para torneos internacionales de gran prestigio, como la Copa Africana de Naciones o la Copa del Mundo. Parte de las dificultades que enfrenta el fútbol en Djibouti se deben a la infraestructura limitada para el deporte en el país. Los estadios son pocos y muchos de los recursos disponibles se destinan a otras áreas prioritarias. Sin embargo, esto no disminuye la pasión por el fútbol entre los jóvenes y los aficionados. Recientemente, ha habido esfuerzos para mejorar el entrenamiento y las condiciones de los jugadores, con el apoyo de programas de desarrollo de la FIFA y otras organizaciones internacionales. Aunque aún está lejos de competir con las potencias del fútbol africano, la selección nacional sigue siendo un símbolo de orgullo local, con esperanzas de que el deporte crezca y gane más relevancia a medida que el país invierta más en su infraestructura deportiva. Número 15. La gastronomía del país. La gastronomía de Djibouti refleja la mezcla de influencias culturales y geográficas, siendo una fusión de las tradiciones alimentarias de Somalia, Yemen y France. Esta rica combinación da lugar a platos únicos que agradan tanto a los lugareños como a los visitán. Uno de los platos más populares es el fafa, un estofado robusto y picante, generalmente preparado con carne de cabra o camell. El fafa se cocina lentamente con especias como chile, jengibre y ajo, creando un sabor profundo y rico. El plato se sirve frecuentemente con arroz o pan, convirtiéndose en una comida completa y satisfactoria, ideal para compartir en familia o en grandes grupos. Además del fafa, otros platos tradicionales incluyen el sambuusa, similar a la samosa india, y el lao, un tipo de pan fermentado común en Somalia y Yemen. La influencia francesa también es evidente la capital, Djibouti City, donde las panaderías venden baguetes frescas y croissants, proporcionando una experiencia culinaria diversa que refleja la historia colonial del país. Número 16. Las tradiciones nómadas de Djibouti. Las raíces nómadas de Djibouti juegan un papel fundamental en la economía del país, especialmente en el sector agrícola y ganadero. La vida de los pastores nómadas siempre ha girado en torno al manejo de rebaños de camellos, ganado y cabras, que son fuentes esenciales de sustento para muchas familias djiboutianas. Los camellos, en particular, son muy valorados tanto por su papel económico como por su resistencia a las duras condiciones climáticas del desierto. Proporcionan leche, carne e incluso transporte, siendo llamados los barcos del desierto debido a su importancia para la supervivencia en las regiones áridas. La economía pastoril también está marcada por la trasumancia, un estilo de vida en el que los pastores mueven sus rebaños en busca de pastos frescos y aguas según las estaciones. Esto ha mantenido viva y relevante la cultura nómada en Djibouti, a pesar de los cambios que ha traído la urbanización y la modernización. El gobierno de Djibouti ha buscado formas de integrar estas prácticas tradicionales en nuevos modelos económicos, fomentando el comercio de productos derivados de los animales y promoviendo el desarrollo de mercados locales y regionales. ¿Te ha gustado descubrir los secretos de Djibouti? Entonces compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para más curiosidades increíbles. No olvides activar la campanita para no perderte ningún vídeo.